pero de la mitad, cuatro mitad, dos limones, cuatro tajadas, no, le puse como una, dos tajadas, no, porque como ocho tajadas hacen un limón, vea, cuatro, ocho tajadas, la tajadas hacen bien delgadita, porque esas puntitas se las ponen a la margarita y a la cerveza, y las cepinas las llamen y saben hacer licores, no, o lo vos, vea, ya saben hacer la margarita, hubo un señor que vino que dijo que solo le gusta como vos haces la michelada, creo que fue ese tu compadre, o el rayo, yo ya no las tengo hechas a ella, una vez ella estaba y no sabía hacerlo, ni ella ni la chapina, no, era la Daniela que estaba de nuevo y tampoco sabía, creo, pero él les enseñó como hacer,